Ruta 226 Santín, estamos acá enfrente de un semejante cartel enorme enorme que vamos a descubrir de qué es, qué está transmitiendo este cartel acá en la ruta 226, como parece son obras de iluminación en la rotonda, la rotonda entre la 226 y la 30, unos lindos paroles espectaculares que la verdad que la tenían puesta hace un montón, no importa, no voy a discutir, primero estoy enojado porque el tema de las obras públicas es el germen de la corrupción en la Argentina y encima le ponen el escudo nacional argentino, es una ofensa realmente que los ladrones que están en el gobierno y los otros que estaban siempre hacen publicidad de obras públicas y que estén re calientes, ¿por qué? porque esto es lo que genera la pobreza, porque estamos alimentando la corrupción a través de las obras públicas y encima hacen publicidad con los recursos nuestros, hacen que hay gente que está muriéndose de hambre, hay gente pobre que vive en chozas, en cabañas, en casas con chapas, se muere de frío, es tremendo, casi el 50% de pobreza y encima están haciendo bien como si están que está todo bien. Voy por la misma ruta de la Panamericana y me encuentro con los carteles publicitarios pero con un diseño distinto, pero siguen gastando la misma plata y siguen haciendo algo que no deberían hacer que es hacer publicidad de las obras públicas. El Estado, los gobernantes, no tienen que hacer publicidad de las obras públicas, por eso se confunde con la promoción de su partido, de su persona, las obras tienen que hacer porque nosotros las pedimos y punto. Y entiendo que los pobres no se den cuenta de estas cosas porque están obligados a estar pensando en lo mínimo, en lo más esencial que la comida. Yo cuido el tenis, puedo darme el lujo de pensar en esto, que esto realmente es la base de la corrupción. ¿Pero qué pasa que nadie hace nada? ¿Qué pasa que todos están dejando esto como si nada? ¿Qué santos que son? ¿Qué buenos que están haciendo semejante obra? Estoy re caliente y todos tenemos que estar calientes. Si hay un tipo como Miley y otros más que están tratando de concientizar lo que es la estafa que es los gobiernos que tenemos... Argentina tiene un desequilibrio fenomenal en todos los aspectos que está claro que no sabemos cuándo porque el tiempo es de Dios, pero ¿sabes qué? Va a explotar. Estamos hablando de que la Corte Suprema es la última instancia que hay, la madre de la justicia ha sido escupida por esta gente. ¿Sabes qué? El lenguaje políticamente correcto lo inventaron los propios políticos para no sentirse incómodo cuando le tenés que decir en la cara que es un chorro. Ir contra la justicia en busca de la impunidad de una señora multiprocesada por chorra que Cristina Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Todo eso, pero sobre todas las cosas, el problema es que es inmoral. ¿Por qué? Porque implica un robo, porque implica una estafa. Hay un montón de gente que está pensando en la solución para salir de esto y no le dan bola y encima nos chicanean. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Qué somos? ¿Qué pelotudias tenemos? Por favor. Me imagino a la gente pobre y sufro por la gente pobre. Hace poco se volvió una persona acá en una bicicleta y lo tropelló un camión, lo descapitó. Y no pusieron ninguna señal, nada, porque no pusieron nada. Y después de esta vez, en octubre, que mandan a un chico, un chico de la pública, que atropella a alguien y hacen todo un kilómetro, cuatro meses, los andiros realmente, que hayan hecho cuatro meses de aguante para defender la justicia, los andiros. Está bien, no es bueno que esté en el acampi, está bien, no deben estar ahí. Esa es otra cosa. Sí, hice un video, bueno, pero no me dan bola. No me llaman a la televisión, nadie. La p*** de carajo. Bueno, yo me carrego, llego a casa y me baile con guay y estoy trabajando en la mía. Es cierto para aquí. Gracias.